El día de hoy, con división de honores en el Estadio Nacional Soberanía, el equipo de Matagalpa se puso arriba en la serie 2-1 ante el equipo de los indios del Bóer. Gran trabajo del picheo matagalpino el día de hoy, pero a pesar de todo, se tuvieron que conformar con la división de honores. Castellón, gran trabajo contra el equipo del Bóer, ¿los habías escauteado? ¿Ya habías preparado para hacer esa gran presentación? Bueno, sí, principalmente, dale gracias a Dios porque él es el único que me mantuvo ahí. Y bueno, sí, o sea, nosotros nos dijeron que trabajáramos en eso. Más traernos pichas, dice, porque ya jugamos, dice, con ellos y prepárense porque viene lo mejor para usted, ¿ok? Está bien. Y la verdad, pues, ya le había pichado, ya los trabajé y así fue que saqué hoy la victoria. El mentor Franklin Sánchez destaca al equipo de Matagalpa como un conjunto bastante aguerrido. El equipo de Matagalpa, pues, se ha caracterizado, ¿me entiendes?, por ser un equipo bastante aguerrido. A veces las situaciones se presentan, pero no podemos competir contra eso, ¿verdad? Pero sí, estamos jugando siempre cada juego con la mente positiva. Salimos a buscar esa victoria, pues, y el primero no se pudo, pero sí, en este ya, gracias a Dios, las cosas salieron un poco mejor. Sánchez destacó que el equipo de Matagalpa es bastante joven, pero que dan su mejor esfuerzo en el terreno de juego. Bueno, claro, que sean conscientes, pues, que el equipo es bastante joven, ¿me entiendes? No andamos muchos nombres, no andamos muchos nombres, pero sí, los muchachos tratan de hacer el trabajo en el campo de juego y que, pues, que nos sigan apoyando, que el equipo va a batallar cada partido. Saúl Orozco destaca que jugar contra el Boer, el equipo se pone motivado. Cuando jugamos contra el Boer, creo que nos motivamos de más. Todos queremos hacer las cosas bien y, pues, yo pienso que jugar en conjunto es lo que nos ayuda siempre a salir con las victorias. Según Johnny Twin, en la serie Boer-Matagalpa, ambos equipos dan el 100% para buscar la victoria en el terreno. Yo pienso que, tanto ellos como nosotros, tenemos espinitas desde hace tiempo ya y pienso que ellos dan el 100% y nosotros igual, porque es un equipo que hemos estado en semifinales, cuartes finales y jugamos siempre buenas series y pienso que eso está ahí. Johnny Twin, que descargó cuadrangular ante el Boer, destaca que el grupo está parejo, que no hay equipos pequeños, pero con el Boer se juega un poquito diferenciado. No, yo pienso que la serie, en esta ronda, pues, más que todo, yo pienso que no hay, pues, ningún pequeño, pero yo, este, se juega porque él es el equipo, como dicen, mi madre de la capital, yo pienso que es un poquito diferente, porque ahí tienes que jugarle, este, impecable, porque es un tremendo equipo bateoso. Orozco, versátil pelotero matagalpino, considera que estarán en segunda ronda. Bueno, yo pienso que sí, igual andamos un buen equipo, yo pienso que vamos a dar la batalla hasta el final, como dije, juego a juego vamos en esto y, como, a ver, meternos en los primeros dos lugares. Este fue un reporte de José Escorcia para Nuevo Horizonte Deportivo. ¡Gracias!